Si no ven, no vengan a frontear, todos de rodillas porque así que empieza esto Muchos rompan, viven de aparentar, todos de rodillas porque así que empieza esto No todos sirven porque pocos son reales, al final del camino oscuro sale muy en dos Y es el hombre de verdad en este género arca, es como creer que un tirador jamás se desfalca Lo que falta es lealtad y hombres de verdad no traten de correr en contra de viento, no busquen que lo falta El dinero no define un hombre ni sus ventas, porque de ser así soy millonario desde los noventas Aquí lo que hay que unirse y el sacrificio, vivirse, disfrutar y reírse, entonces pa' qué dividirse Si juntos podemos crear un imperio de capos, miren mi amistad y que hice, grabé con polaco Arcángel, yengo, yori, jay, secreto y farruco, ya está bueno tanta hipocresía, no se pongan brutos Les conviene por su bien dejar atrás el ego, estuve lejos pero estuvo observando los pendejos Ahora está hablando tempo y ustedes me conocen bien, no lo tomen como amenaza, más bien como un consejo Se esconden detrás de máscara, se llenan la boca de puras falsas mentiras No todos son dignos de admirar, pierden evolución y terminan en caída Y se duñeron, no nos vieron venir, quedaron todos muy bien advertidos Ahora la historia se vuelve a escribir, muchos fueron los separados pero más los unidos Lo que era, no es lo que soy, y lo que soy no es aún lo que puedo ser Siempre he sido real, yo nunca me he dejado ver, pues tuve pies para aplastarlos, nunca para correr Y soy quien soy en esto porque tuve un ejemplo, un fenómeno en el rap hoy en día llamado tempo Yo te lo dije, todo era cuestión de tiempo, espera nene, ya mismo llega el momento Y ando cambiando en un mundo de falsedad, donde se respeta por dinero y no por dignidad Son muchos cantautores, pero sin valores, hombres sin cojones y sin direcciones A mi se me enseñó a respetar a quien lo hace, nunca retrocede en paz en lo que pase Es difícil con alguna hoja hacer la paz, si el respeto no se aprende mi pana con el cenazo Se esconden detrás de máscara, se llenan la boca de puras falsas mentiras No todos son dignos de admirar, pierden evolución y terminan en caída Y se duñeron, no nos vieron venir, quedaron todos muy bien advertidos Ahora la historia se vuelve a escribir, muchos fueron los separados pero más los unidos Gracias a Dios que se dio Alcan el bar Tempo Tempo This is free music Me copia Me copia Me copia Me copia Me copia Me copia Si se pensaron que iba a terminar y se equivocaron Tengo tantas cosas de que hablar a los que me usen se arroncaron A los que dejaron que el dinero los cegara y se viraron Pero aún sigo aquí jamás me derrotaron Hablaron de que hicieron y no han hecho otra cosa que joder el juego Por eso el veneno quema como el fuego Soy lo nuevo o lo viejo como quieran llamarme Pero tengo que desahogarme y esto del pecho sacarme Tendrán que respetarme al cángel A como de lugar Yo no salí de la federal a jugar Y no quiero volver a bregar Mi enfoque tiene que ser música Por eso fue que en este disco salí a matar Y se lo regalé como agradecimiento genuino Para que pudieran sentir un hombre de verdad y fino Y para que además ustedes vieran con sus propios ojos Después de tantos años como fue que te empobino Capiche, me copias Brrrra 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 Gracias por ver el video.